amigos y de esta manera les voy a enseñar porque se debe usar sal para la pintura de cal vamos a hacer la prueba vamos a echar un poco acá en estos recipientes solamente esto y este otro aparte vamos a echar más o menos lo mismo y a uno vamos a irnos de por otro lado de acá a este es el que vamos a echarle sal miren entre más sales mejor vamos a usar aproximadamente un tercio de esta libra de sal entre más pues es mejor así la mitad a este no le vamos a agregar nada más que agua vamos a echarle agua a este primero y le vamos a echar agua a este y vamos a manejar siempre podemos usar nuestro equipo adecuado porque nos va a caer cal en los ojos y en las manos porque la verdad es algo dañino esto para las manos te pela las manos algunos ya usan otros otros aditivos ahí para que la cal no es no despegue de la pared cuando se pinta verdad pero yo compro con sale suficiente y no despegue tan fácilmente incluso hasta podemos decir que la sale da otro color otro color al a la cal a la pintura va de aquí vamos a esperar unas cuantas horas para que ya espese y este se vaya poniendo un poquito más espeso y no sea tan rala igual este vamos a hacer la prueba la sal incluso también ayuda a que a que la cal la pintura el agua espese verdad y agarre mejor en las paredes que vamos a pintar y no sea pura agua así que vamos a volver en unas cuantas horas y vamos a probarlo y pues miren acá tenemos lo que es la pintura miren pues solo han pasado aproximadamente como dos a tres horas se me olvidó calcularles la hora más que todo y miren como esta este esta como que mas ralito como mas pura agua a comparación de este que le agregamos sal miren ahí se puede ver hasta se siente la viscosidad mas y el color se mira mas fuerte y pues ustedes entre mas tiempo lo deje mas tiempo va a estar mas mas espeso y mucho mejor va a agarrar en las paredes lo que ustedes van a pintar vamos a tratar mas de la prueba vamos a pintar esta paredes acá vamos a pintar esta paredes acá vamos a pintar acá realmente aquí se se ve puro pura agua esto todavía pero ya con esto ya han pintado con cal donde conocer de que esto ya queda a la hora de secar queda ya blanco blanco y ahorita vamos a probar con esta que no tiene sal vamos a hacer un poco mas para acá si se siente que esta mas pura agua obviamente también se va a blanquear cuando cuando ya seque pero la diferencia de esta es de que va a costar un poco en que seque mas que la que tiene sal miren y necesita mas pasadas miren y también el gran efecto de que esta al pasarle la mano le va a quedar la pintora en la mano y esta no vamos a esperar unas cuantas horas mas para ver lo que seque y vamos a ver la diferencia recuerden que esta es la que no tiene sal y esta es la que tiene sal amigos miren juzguen ustedes mismos ya pasaron aproximadamente unas 2 horas o 3 realmente me sorprendió porque en la toma de hoy yo les dije de que este iba a acabar en secar y este iba a secar mas rapido pero fue al contrario miren al contrario lo unico que este se ve que ya esta seco pero como les había dicho en un video anterior al poner la mano al pasar la mano les iba a manchar la mano y o la ropa si ustedes se recostaban recostaban ahí mientras que este no iba a manchar prácticamente nada miren y eso que todavía le falta que seque le falta bastante que seque pero miren ahí juzguen ustedes cual les parece mejor este es el que no tiene sal este es el que se miren hay quien le falta el secado bastante que le pede bien durante un día 24 horas el sol miren pero espero les haya gustado este video no olviden dejar su gran like y si tienen dudas comentarios aportes ya saben que lo pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios así que nos vemos hasta la próxima